Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de ocho misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en cinco años después de que el pasado 25 de mayo probaran un lanzamiento de misiles similar al de este lunes.